Hola, ¿qué tal a todos? ¿Cómo le va? Bienvenidos. Estamos compartiendo Buenas y Santas, una nueva jornada de esta propuesta que hacemos por la señal Santa María, el canal de la vida. Y llegamos a su hogar, como lo hacemos habitualmente de lunes a viernes, entre las 20 y las 21. Una hora que tomamos para poder contarles las noticias de la iglesia local, de la Argentina y el mundo, pero también para hablar de aquellos temas que nos ocupan y preocupan como habitantes de este planeta. En el día de hoy, con la buena compañía del padre Jorge Gallino, le digo bienvenido a Buenas y Santas. ¿Cómo le va? Buenas y Santas, Roque. ¿Cómo andan, queridos amigos? ¿Cuánto tiempo? Espero que estén bien. Una alegría estar con ustedes y con Roque. Bien, hoy tenemos un programa con mucho material. Para arrancar simplemente uno propone y tenemos la mejor voluntad para decir que queremos una Argentina mejor. Desde hace ya más de 24 horas los diputados argentinos están reunidos en el Congreso de la Nación, en ese lugar emblemático de la Argentina donde nos representan. Ayer a la noche, yo no sé si usted pudo llegar a ver algo, digo, en un desorden general, donde la agresión, todo lo contrario a lo que se habla, de tener diálogo, de tratar de entendernos para hacer una Argentina mejor, ayer quedaba de manifiesto en el Congreso de la Nación con nuestros diputados. Por eso digo, cuando el Papa Francisco apareció y dijo que haya diálogo, que nos entendamos los hombres, que tengamos buena voluntad, que pensemos lo mejor, digo, qué lejos a veces que estamos, no padre de todo esto. Sí. Por eso, diga. Y lo más largo, lo más triste es también que la unanimidad de los académicos del derecho dicen que esta reforma encubierta de la Constitución por estas leyes que se introducen, en el fondo afecta a la división de los tres poderes y a la protección de los más débiles. Eso lo dicen todos, todos los especialistas del derecho, tanto de derecha como de izquierda. A mí me ha llamado la atención siguiendo en la comisión donde hablaron especialistas, se han pronunciado todos en este sentido. Y ayer un artículo de Gil La Vedra en La Nación, ayer o hoy, dice que es el retroceso más grande en cuanto a la democracia desde el año 83. ¿Qué va a ver? Porque el poder judicial queda totalmente sujeto al poder político. Entonces, si el poder político puede condicionar al poder judicial, la persona en cuestión o en litigio, cualquiera de nosotros, queda desprotegido ante la voluntad política del que tiene la mayoría. Los obispos argentinos que estuvieron reunidos la semana pasada en La Montonera, en Pilar, en esta asamblea, una de las dos que tienen por año, daban cuenta del parecer de esta historia. Y contaban que era importante que se tome el tiempo necesario para hablar porque son decisiones fundamentales que hacen al día a día de los argentinos. Este es uno de los temas. Y por eso digo, tampoco fue escuchada la voz de la Iglesia, que siempre trata de hacer su aporte desinteresado y generoso a todo lo que tiene que ver con una Argentina mejor. Tampoco fue escuchado, creo, el Papa, digo, el Papa Francisco en esto, cuando pareciera ser que empezábamos a entender que los argentinos tenemos una nueva oportunidad de hacer un país mejor. Bueno, uno siente una gran decepción por estas personas que están llevando adelante los destinos de una nación que tiene todo, tiene todo para ser la mejor del mundo, sin duda alguna, pero lamentablemente no nos ponemos de acuerdo, no nos entendemos. Priman los intereses y tenemos una mala palabra que está ya dando vuelta, que ha hecho una gran nube sobre la Argentina que es la corrupción. Y esto es lo que no nos permite crecer y en la medida que sigamos alentando estas prácticas, no nos pongamos del lado de la protesta, de la queja, no nos hagamos presente, dejemos de ser simplemente espectadores, bueno, se van a llevar absolutamente todas las esperanzas. Y lo dijo el Papa también, no perder las esperanzas. Yo quisiera que estos días queden en nuestra memoria para que al momento de votar en octubre seamos consecuentes. Está perfecto. Y no nos olvidemos. Y cada uno en conciencia ejerza el sufragio de modo de poder poner allí una palabra fuerte respecto a lo que piensa para la nación. Usted sabe, Padre, que tenemos muchos llamados todos los días, ¿no? Y muchos de los que nos siguen, nos escuchan, nos ven, son personas mayores, son abuelos y abuelas que han transitado la Argentina, ¿no? Y uno los escucha y dicen siempre lo mismo, recemos, pidamos por la Argentina, ¿no? Esto de la oración, de pedir. Por eso invitamos a todos a que compartamos esto de la oración para tratar de tener una Argentina mejor, ¿no? A ver si lo podemos lograr en alguna oportunidad. El Padre me da un mate, el primero del programa, desde aquel momento que lo acusé, ¿se acuerda? Sí, pero no es el primero del día. No, no, dije del programa, yo no miento. Yo salgo a mi defensa también. Yo lo acusé de amarrete en algún momento, de tacaño, y el tipo comenzó, acá está, un buen mate. Bueno, llamados telefónicos al 4-512-3807 y líneas rotativas. Voy a tomar algunos nada más, como Amelia de Lomas del Mirador, Bari de Morón Sur. Padre, necesita consuelo y paz. Acaba de fallecer una hermana de Catamarca, su hermano está internado, está, tres palabras usó. Estoy muy triste, les pido perdón porque como que nos molesta y gracias porque estamos, ¿no? Está bueno, ¿no? En su momento de dolor, pero ¿cómo se acompaña a esta amiga que se llama Bari? ¿Bari? Bari. A Bari le quiero decir que no pida perdón, porque las tristezas cuando se comparten, se dividen y se alivianan. Y por otro lado, tenemos este tesoro enorme de la fe que nos dice, estamos rumbo a la vida eterna. Creo que estamos en una sociedad donde nos hemos olvidado de nuestro carácter de peregrinos. Estamos yendo al cielo. Es verdad que es triste para alguien partir. Es verdad que uno lo extraña horrores. Y más cuando está lejos, quizás Bari está aquí y su familia en Catamarca. Pero no tenemos que olvidarnos de que somos peregrinos y vamos rumbo al cielo. Esa certeza salva parte de la tristeza. ¿Por qué? Porque la pone en camino. La tristeza cuando es, en cambio, un agua estancada, se pudre y pudre todo. En cambio, cuando uno es un peregrino y está en camino, es agua que fluye como un arroyo. Y entonces vuelve a generar vida. Estamos todos en camino. No nos olvidemos. Entonces, a la tristeza se la vive, se la sufre, se la padece, se la llora. Pero uno no se puede quedar estancado ahí. ¿Por qué? Por la simple razón de que Cristo resucitó. Y la resurrección de Cristo es el principio de nuestra resurrección. Y nosotros estamos vinculados a Él. Es como si yo le diera la mano a Roque y tiro para acá. ¿Qué va a pasar? Roque va a venir para acá. Entonces, Cristo al resucitar me tironea hacia sí. Y nos va como llevando hacia sí. Entonces, esta fuerza de la resurrección a nosotros nos da la esperanza de que vamos a resucitar y que estamos peregrinando hacia el cielo. Bueno, Bari, en este programa y durante este día vamos a rezar especialmente por vos y por tus familiares. Es lo que pedía. Bueno, gracias, Padre. Me encanta que la gente pueda tener esta respuesta y este consuelo, ¿no? Porque de alguna manera las palabras que se necesitan en momentos tan fuertes de la vida, bueno, llegan a veces, Bari. Me alegro. Bueno, y nada es casual, ¿eh? Todo es providencial. Digo, que justo nos toque el padre, que yo digo el padre Georgi, hoy con este llamado, justamente la semana pasada hablamos también de no tener fe, que feo es no tener fe en los momentos difíciles y demás. Así que me gustó. Bueno, Enriqueta de Capital habla sobre el tema de educación, que nosotros hablamos sobre el tema de educación y que la educación tiene un gran problema que dice que es la injusticia en el trato, ¿no? Cuando no se es justo en la manera en que se trata, bueno, no es justicia, se convierte en la injusticia. También habla de no desacreditar a las personas que valen, algo que se usa mucho, ¿no? Cuando nos enojamos, desacreditamos, por más que no tengamos razón, si la otra persona vale la pena, esto creo que es válido. Es que la desacreditación, como decís Roque, es el recurso de cuando una persona ha perdido la razón o el razonamiento. Entonces, en vez de tocar el tema, en vez de discutir un tema, lo que hace es bajar y atacar a la persona que está sosteniendo esa idea. La desacreditación en el fondo es haber perdido la discusión y entonces dirigirse al otro disparándole. Claro, claro, es más fácil. Bien, Miriam nos llama, pide oraciones por estar pasando un momento muy difícil, le deseamos lo mejor. También Nilda, esta amiga Nilda Mendoza, que me deje el teléfono para que la podamos llamar, Gladys de Capital, nos pregunta Silvia por el Padre Cote, la parroquia Santa María es la del Padre Cote. No, Santo Cristo. Santo Cristo, ahí está. Santo Cristo, que está en la calle Liniersa, el 800 en San Isidro Alto. Barrio Las Casitas. El barrio Las Casitas en San Isidro. Ahí está. Barrio Las Casitas o ex barrio Obras Sanitarias. Correcto, Gladys, ahí está, o Silvia, ahí está el dato que estaba pidiendo. Bien, Buenas y Santas tiene este teléfono, 4-512-3807, nos puede escribir, nos puede escribir a pereira.marin.edu.ar, nos puede llamar al teléfono que llevaba recién y dejar comentarios, sugerencias, opiniones, participar, coincidir, disentir. Su participación vale y mucho. Gracias a todos los que nos alientan jornada tras jornada para seguir adelante con toda la energía y con el entusiasmo. Vamos a hablar, Padre Giorgi, ¿le parece? De este Papa Francisco. A ver. No, porque tenemos varios temas hoy para hablar, ¿no? Hoy puntualmente... Además que el domingo pasado fue el domingo de la oración por las vocaciones consagradas, así que no olvidar ese tema tan importante en la iglesia para que haya sacerdotes y consagradas, consagrados, monjes, monjas, ¿no? Que nos hagan presente la intensidad de Dios entre nosotros. Entonces necesitamos seguir rezando y lo del Papa también nos ayuda, ¿no? Sí, yo creo que cada una de las expresiones, cada una de sus apariciones, con el cargo de uno de sus comentarios, genera la expectativa, la esperanza de que puede haber cosas que cambien, ¿no? Y usted que es sacerdote lo sabe que ha descendido muchísimo en esta parte del mundo las vocaciones sacerdotales. Bueno, la aparición de un Papa latinoamericano puede generar, a lo mejor, un cambio interesante. ¿Vieron la anécdota esa del Guardia Suizo? Sí, la escuché, pero cuéntemela, interesante. Está en el diario, está en La Nación, es maravillosa. Él sale de su habitación y se encuentra con un Guardia Suizo parado y entonces le pregunta, ¿desde cuándo está aquí? Estuve toda la noche aquí. ¿Y estuvo toda la noche de pie? Sí, le responde el Guardia Suizo. Y el Papa le pregunta, ¿pero por qué? Por su seguridad, Santo Padre. Y entonces el Santo Padre entra a su propia habitación y vuelve con una silla y le dice, tome asiento, no me lo permiten. ¿Quién no se lo permite? ¿Quién no se lo permite? Mi capitán. Y el capitán. Bueno, yo soy el Papa. Tome asiento. Sacó chapa. Sacó chapa. Claro. Y entonces dice que volvió a entrar a... Volvió a los minutos, volvió con un pedazo de pan y un poco de jamón para convidarle a este Guardia Suizo que lo había cuidado durante toda la noche. Había cuidado la seguridad del Santo Padre. Pero estas cosas que tiene, ¿no? Fijarse en la persona y atender a la persona. Está bien, puede ser que la seguridad esté mejor resguardada y se evita la dormida de un guardia, sobre todo que tiene que cuidar al Santo Padre. Pero el Papa Francisco la verdad que nos alegra con estos gestos de humanidad. profunda humanidad, profundo respeto por el otro. Creo que es algo que tenemos que seguir creciendo en este sentido. Cuando el Papa se comienza a meter en los temas que hacen ruido en la sociedad, uno de ellos es el Banco del Vaticano, ¿no? donde tantas riquezas y donde tanto mal manejo ha habido con renuncias, con dudas, con incertidumbre. Y el Papa dice, vamos a blanquearlo, ¿no? Uno se preguntaba, ¿qué va a hacer el Papa con este banco? Bueno, se expresó. El Papa Francisco dijo lo que quiere. No quiere una iglesia que se convierta en una organización, una ONG. La iglesia tiene que tener otra fuerza. Por eso puso algunos puntos en claro en una misa que dio en relación al Banco del Vaticano. Mire. Para cambiar la curia vaticana, el Papa está cambiando la cultura de quienes trabajan allí. Hoy en la misa, ante funcionarios del Banco Vaticano, IOR ha recordado que la iglesia es una historia de amor y no una organización burocrática. Por eso, sus oficinas son necesarias y ayudan a esta historia de amor. Noi, dones u homines de chiesa, seamos inmersos en una historia de amor. Oñuno de noi es un anhelo en questa catena de amor. Ese no, capiamo questo. Non capiamo nulla cosa sia la chiesa. El Papa alerta del peligro de que los aspectos organizativos de la iglesia tomen el primer puesto, el amor se desplome y la iglesia se convierta en una ONG. Un peligro que le preocupa seriamente porque lo mencionó también a los cardenales en su primera misa como Papa en la Capilla Sistina. Bien, y así escuchábamos, Padre... No ha entendido nada, dice. Claro. No ha entendido nada. Nada. El que no se da cuenta que es una cadena de amor, no ha entendido nada. Qué linda expresión, ¿no? Yo digo, lo comentaba el otro día con el Padre Cote. Qué difícil, usted que es sacerdote, ¿no? Qué difícil que es tener este Papa, que es el jefe de la iglesia, diciendo, muchachos, esto es así. Iglesia pobre para los pobres, ¿no? Hay que empezar a renunciar a todo. Digo, en algún momento como Cardenal Bergoglio se enojó con una cena de Cáritas, ¿no? Porque decía que había premios maravillosos, sortean para juntar plata, para darle comer a los que menos tienen. Decía, no, esto no es así. Tenemos que empezar a dar lo que tenemos todos, dar todo, ¿no? Por eso digo, este Papa viene con una transformación muy fuerte y empieza por casa, digo. Empieza por los propios sacerdotes, los obispos, los cardenales. Por él mismo. Por él mismo. Claro, que evidentemente estaba en su cultura, Dios nos dio la posibilidad de conocerlo, si no, no lo hubiéramos conocido, como era. Estoy convencido. Todos lo conocemos, lo vimos, tuvimos una interacción. Pero nadie sabía que tenía todo esto, este capital. Digo, como sacerdote, ¿cómo lo ve esto, no? De que venga el jefe y que diga, muchachos, a los sacerdotes. Esto es así. Hay que renunciar absolutamente a todo. El verdadero Evangelio, ¿no? Y está bueno. Está bueno, además que nos lo recuerda con su propio testimonio, con su propia vida. Es así, ¿no? Y entonces somos un anillo en esta cadena de amor. Y si uno no se da cuenta de que el anillo no tiene nada más que estar sujeto al de adelante y al de atrás, en esa cadena, se olvidó, ¿no? Por eso somos ese eslaboncito. Pero para eso hay que animarse a ser más simples, más pobres, más despojados, más humildes, menos pretenciosos, menos orgullosos. Y esto no es fácil. Bueno, vamos a escuchar al Papa hablar con una expresión, no queremos cristianos dormidos. ¿No? ¿De qué estamos hablando así en el tema de...? A ver si se están durmiendo en casa. Claro. A ver si se están durmiendo en casa. El Santo Padre les está hablando ahora, como lo que dice Roque. Los despertamos. No vamos a hablar en esta expresión. No queremos cristianos dormidos. Un mes y medio después de su elección, el Papa Francisco bate su propio récord de asistencia a las audiencias generales. Más de 70.000 personas llenaban la plaza de San Pedro desde primera hora de la mañana. Comenzaron a llegar casi dos horas antes de que comenzara la audiencia general. Querían estar en los mejores puestos para ver al Papa. Durante unos 20 minutos, Francisco pasó entre la multitud saludando a los peregrinos. Todos querían saludar y regalarle algo al Papa, como esta niña. Francisco pensaba que quería que le bendijera el rosario amarillo, pero el Papa, sorprendido, entendió que se trataba de un regalo para él. Como comienza a ser habitual, el Papa entabló un diálogo con los jóvenes. En la piazza he visto que ci sono molti giovani. ¿Es vero questo? Ci sono molti giovani. ¿Dove ci sono? Francisco les pidió que no tuviera miedo de descubrir sus talentos y de ponerlos al servicio de los demás. Queridos jóvenes, ¿han pensado en los talentos que Dios les ha dado? ¿Han pensado cómo ponerlos al servicio de los demás? No entierren esos talentos. La vida no se tiene para guardarla para uno mismo, se tiene para entregarla. Siguiendo las catequesis del año de la fe, el Papa Francisco explicó una parte del credo en la que se habla del regreso de Jesucristo en el juicio final. No se conoce ni el día ni la hora del regreso de Cristo. Lo que se pide es estar preparados para el encuentro, que significa saber ver los signos de su presencia, tener viva la fe con la oración y los sacramentos. Se trata de ser vigilantes para no dormirnos. No queremos cristianos dormidos. Ser vigilantes para no olvidarnos de Dios. En la audiencia estaba presente un grupo de peregrinos de Vietnam, en concreto de Ho Chi Minh Ville, que habían venido a Roma con el cardenal Jean-Baptiste Pan Minh Mang. Curiosamente fue el Papa Francisco quien besó su anillo de cardenal como señal de unión con la Iglesia en Vietnam. Lo mismo hizo durante su primer encuentro con cardenales, como apoyo y respeto ante la persecución que sufren los cristianos en este país. Bien, y el Papa decía que no queremos... Padre Giorgi. Padre, padre, vamos. Arriba, arriba Giorgi. Ahí está, mire, se hizo la luz. No queremos cristianos dormidos. Se me duerme. Qué ejemplo que estamos dando, ¿eh? Bueno, es así, ¿no? Poniéndole un poco de humor, qué bueno que está, que a uno lo movilicen, lo sacudan, lo agarren de los hombros y le digan, flaco, ponete las pilas, hay que salir. Despertate, despertate, salí. Y hay muchas formas de salir. Porque a algunos, y se lo pregunto a usted formalmente, digo, esto no es solamente para los sacerdotes, digo, es para todos los cristianos. ¿Cómo, qué se puede hacer? Uno se pregunta, bueno, yo quiero salir, ¿cómo salgo? Hay tantas cosas para hacer. Hay tanto para comprometerse, ¿no? En su parroquia, en su comunidad, y comprometiéndose con grupos que ya existen, o quizás saliendo a un vecino, ¿no? Saliendo a un hijo, a un hermano, ¿no? Saliendo a un compañero de trabajo y hablarle y establecer un puente con la otra persona, al encuentro, ¿no? Cuento algo chiquito, pero que significa en esta misma línea. Aquí en el colegio hemos propuesto a los docentes, desde Pascua hasta Pentecostés, una misión, donde cada uno sale al encuentro de otro. Se han hecho parejas al azar, entonces, por ejemplo, Roque va a la secretaría y le dan un sobrecito donde tiene el nombre de otra persona. Entonces, Roque tiene que salir al encuentro de esa persona y hacer como una pequeña misión. Ayer lo hice. No, no de llevarle una Biblia o simplemente llevarle un encuentro, ¿no? Que puede ser la palabra de Dios, puede ser una oración, pero también puede ser un chocolate, puede ser un momento de distensión, puede ser un buen mate, ¿no? Entonces, salir, salir al encuentro del otro, ¿no? Así que ayer lo hiciste. Sí, a mí me tocó, le voy a contar, me tocó una compañía de trabajo que no sabía quién era en realidad por el nombre y el apellido cuando la vi, se llama Gabriela Silvia García, es maestra de música y está en el Jardín de Infantes. Entonces, ayer fui al kiosco del colegio, compré un chocolate y dije, pero no era la excusa para llegar. Y cuando llego al aula, me dicen, es ella, y estaba cantando con los chicos en una ronda. Entonces, así como me ve, vestidito así, tan formal, usted me conoce, padre, y sabe que me gusta todo esto de payasear un poco, me puse a jugar con los chicos en la ronda y a cantar y a tirarme al piso, etcétera, etcétera. Quedé todo totalmente desacomodado. Desalineado. Desalineado, el pelo transpiré mucho, ¿eh? Y la pasamos bárbaro. Cuando terminamos la canción, los chicos venían, me saludaban, estaban todos contentos. Mi regalo un poco fue esto, ¿no? Compartir un momento en la vida del trabajo de esta compañera y de compartir lo más importante que son sus alumnos, sus chicos, sus pequeños, ¿no? Y bueno, fue simplemente esto. Y eso le cayó muy bien. Y a mí lo hicieron lo mismo, una compañera de trabajo que me invitó a desayunar y me dice, qué bueno que podamos charlar de cosas importantes. Entonces me enteré que está embarazada, Sofi Lachof, una preceptora, y me contaba con mucha alegría. Porque a veces nos falta esto, detenernos a escuchar o a ver en la vida, digo, ¿eh? No nos paramos, no nos detenemos, estamos apurados. Llegamos a casa y decimos, hola, ¿qué tal? Y nos olvidamos del beso de cuando volvemos y nos olvidamos del beso cuando nos vamos a la mañana con los hijos, con la esposa o con el que convive con nosotros. Nos estamos olvidando de las cosas importantes, de decir, buen provecho, gracias, por favor. Por eso digo, hay que parar un minutito y darnos cuenta que no todo en la vida es trabajar, hacer plata, no dormir por la noche, le digo a un compañero mío que se vive laburando todas las noches, también disfrutar, ¿no? La vida de las cosas lindas. Por eso es importante esto que recién decía Roque, ¿no? Esto de salir al encuentro del otro. ¿Qué es lo que podemos hacer? ¿No? Para permanecer en vela, despiertos, salir al encuentro del otro. Exacto. El otro puede ser que esté en casa, esté puerta de por medio, puede ser que esté en mi comunidad, en mi parroquia, puede ser que esté en el club, ¿no? Salir al encuentro del otro, salir. Está bueno, a mí me encantó, me encanta, me encanta. Bueno, seguimos, avanzamos con el programa Buenas y Santas, le cuento por la Señal Santa María, el canal de la vida, y tenemos un cardenal que se llama, es australiano, de apellido Pell, que ha hablado sobre esta reforma de la curia, ¿no? Recordamos, es uno de los ocho que ha designado el Papa Francisco para que lo asesoren en esta transformación de la curia, una transformación que era pedida por muchos, a gritos, necesitamos esta transformación. Bueno, opina este cardenal aquí en Buenas y Santas. El arzobispo de Sidney, el cardenal George Pell, es uno de los ocho cardenales que asesoran al Papa para reformar la curia vaticana. No es un consejo, no tenemos poder de decisión. En ningún caso el Santo Padre tendrá que responder ante nosotros. La reforma de la curia fue uno de los temas que discutieron los cardenales en las reuniones precónclave. Aunque el grupo de ocho cardenales no tiene poder ejecutivo, el cardenal asegura que podrán asesorar al Papa sobre temas como la gestión de la comunicación de la Iglesia o los casos de abusos sexuales. Creo que el Papa es un hombre muy capaz, muy abierto a recibir ideas, incluso si al final no las acepta. Creo que será un hombre de acción. El cardenal Pell viajó hasta Roma para presentar su último libro, Contemplando a Cristo con Lucas. Para celebrarlo, la embajada australiana ante la Santa Sede organizó un encuentro presidido por el embajador John McCarthy. Pell asegura que con el libro quiere inspirar a los lectores, especialmente a los más jóvenes, para que aprendan las enseñanzas de Jesús. Recuerdo a un escritor de Estados Unidos de hace muchos años que decía que la gente joven en Estados Unidos sabía más de Abraham Lincoln que de Jesús. Además de ser arzobispo de Sidney y el cardenal George Pell, es también miembro de la Congregación para los Obispos. Pero pocos saben que también es el tesorero de la International Catholic Migration Commission que fundó el Papa Pío XII en 1951. Durante estos 60 años hemos ayudado a establecerse a un millón de refugiados en Estados Unidos y este año hemos ayudado a unos 7.000. Entre los invitados a la presentación del libro se encontraba el cardenal americano James Stafford, quien fue penitenciero mayor, o Monseñor Peter Wells, de la Secretaría de Estado del Vaticano, que trabaja como asesor de asuntos generales. Y aquí estamos, haciendo buenas y santas por la señal Santa María, el canal de la vida. Yo sigo con el matecito que me dio el padre de Giorgio y está más generoso que nunca. Hace una hora se lo di. Ya está frío, lavado y ahí estancado. Hablábamos del agua que no corría, ¿no? Tres o cuatro me dio en este programa, ¿no? Como cuatro. Sí, ya no sé. Qué generoso. Yo no sigo la cuenta. Me encanta, me encanta su generación. Esto es una ronda. Una ronda que está ahí con Roque, después a ustedes en casa, ¿no? Y después vuelve, ¿no? Estábamos en una ronda de mate. Le convidamos a los amigos televidentes. Bueno, le voy a dar a usted. Sí, vale a los amigos. En Buenas y Santas tenemos un teléfono, 4-512-3807, o el correo electrónico, pereira, con Y, pereira, arroba marin.edu.ar. Vamos a hablar, ayer nos llamaba una amiga, que se llama Graciela, que es de Belgrano, que nos sigue hace mucho tiempo, y dice que hay un sacerdote que falleció en el norte de la Argentina, llamado Sigfrido Moroder, el padre Sigfrido, ¿no? Padre Chifri. Chifri, ahí. El padre Chifri Moroder, un sacerdote de Buenos Aires, que estuvo muchos años misionando en Salta, en la zona de los cerros, y... Tenía una actividad... Educativa. Sí, pero a la vez un deporte de riesgo. Bueno, él en realidad, de joven jugaba al rugby, era muy deportista, y para recorrer los cerros, donde estaban las pequeñas poblaciones desparramadas, él empieza a usar un parapente. Un parapente es una especie de paracaídas que se mueve con facilidad en este... Donde hay un poco de viento, entonces uno con un poco de desnivel ya puede volar. Como un pájaro. Como una especie de pájaro. Y en un ventarrón de parapente, el padre Chifri, pero no lo voy a contar yo, ¿no? No. ¿Quiere que lo veamos? Vamos a conocer la historia que nos pedía Graciela de Belgrano. Bueno, le cumplimos y le regalamos este momento, la historia del padre de Chifri. Vamos. Me llamo Chifri de Moroder, me dicen Chifri y soy sacerdote. Me ofrecí como un misionero y un día hablando con el obispo de aquí de Salta, me dijo que había una región de los cerros que era bien amplia, con difíciles accesos para llegar. Y descubrí mucha vida oculta. Vivir en el cerro es sacrificado. En general la gente de aquí, de el cerro, está acostumbrada a muchas horas de soledad. Y yo traté de reunir a las 25 comunidades y a las 18 escuelas y proponer obrar en conjunto. La idea es generar una calidad de vida en las personas que hagan posible no desarraigarse. Que la gente no esté obligada a irse de los cerros, sino que realmente si alguien se va, que así lo haga por propia elección. Pero que el que se quiera quedar esté bien. Desde 1999, Siegfriedo es el sacerdote de Quebrada del Toro en Salta. Hace seis años, un accidente lo dejó al borde de la muerte, pero él decidió volver a los cerros para recuperarse entre su gente. Permiso, amiga. Buen día, padrecito. El último proyecto que impulsó fue la primera escuela polimodal albergue. Ahora los chicos ya no tienen que irse del pueblo para completar sus estudios. Le llamamos colegio en el cerro y para el cerro. Porque además es un secundario normal, tiene cuatro orientaciones que le permitan al chico quedarse en el cerro. Es importante este colegio porque permite a los jóvenes acceder a estudios secundarios que puedan crecer como verdaderos ciudadanos. Una orientación es la construcción regional, es la artesanía. Los chicos aquí aprenden carpintería, el trabajo con la lana. La otra orientación es lo agropecuario, que los chicos vean que pueden incorporar en su hábitat una invernadera de altura y la otra orientación es el turismo. Desde la fundación Alfarsito, Sigfrido también creó un centro de artesanos a 2.800 metros del nivel del mar. Una vez por mes vienen todos los habitantes que quieren de la quebrada. Trae su artesanía, ellos deciden cuánto vale. Recibimos todo el material que ellos traen, viene el turista, lo mostramos. Y la totalidad del precio es para ellos. Acá las vertientes salen acequias para todos lados que llevan agua y que llevan vida. Alfarsito creo que es esa fuente, quiere llevar agua y vida todos los poblados de la quebrada. Bueno, este es un colectivo viejito que le llamamos el colectivo de los sueños. El colectivo de los sueños recorre las 18 escuelas de la quebrada del toro. Llega con una batería de propuestas didácticas para que los chicos jueguen por unos días. Es el padre. Y es un momento muy especial para los niños porque a veces en la casa no tienen los juguetes que tienen acá y pueden disfrutar. ¿Están contentos conmigo con el colectivo? ¡Sí! En estos 10 años de trabajo Sigfrido gestionó los invernaderos de altura para mejorar la nutrición en las escuelas, organizó capacitaciones de artesanos y agricultura, creó la sala médica de la zona y hoy está desarrollando un sistema de provisión de agua, energía y riego. Soy albercada porque el lugar donde yo vengo es a 12 horas de aquí. Y yo estaba en una misa y yo le dije al padre que si podría ir a estudiar en su colegio. Sal de ahí Chivita, Chivita Sal de ahí de ese lugar Lo que quiero es que tengan la posibilidad de desarrollar su potencialidad, de tener un horizonte abierto para poder dar cumplimiento a su vocación, a su deseo, a su querer. Cuando sea grande se me gustaría estar en el cerro vivir más lindo que en el cerro que en la ciudad. Creo que la gran riqueza de aquí es la pureza de la identidad, la cultura y la pureza de la gente, de las costumbres que tienen. El padre Chivita es para nosotros un ser extraordinario. Espero que nunca se nos vaya de nuestro corazón. Yo me sueño siempre de estudiar. Quiero recibirme de profesora de ciencia natural. Desde la educación ir abriendo horizontes nuevos y Dios quiera que sean tan diáfanos y lindos como el cielo de aquí de la altura. Bien, agradecemos estas imágenes de este programa que ha realizado producciones realmente maravillosas para que podamos todos los argentinos conocer buenos argentinos. Y lo del padre Chifri realmente fallecido en noviembre de 2011. Con una tarea educativa en el alfarsito fantástica. La verdad que una obra maravillosa para que la gente de esas zonas de los cerros salteños no tenga que emigrar a la ciudad y entonces no se produjera la despoblación de todos esos lugares y además enseñándoles a los chicos distintas profesiones y oficios para que puedan aprovechar y puedan hacer más productivo ese lugar. El B era la punta del programa del inicio y relacionar lo que hablábamos cuando empezamos sobre esta realidad que padecemos los argentinos que es la corrupción y políticos que no se ponen de acuerdo y demás. Y sin necesidad de hablar de un argentino como el Papa Francisco como para decir lo comparo la historia del padre Chifri sencilla un educador un tipo que trabajaba todos los días preocupado por gente donde no tienen acceso a la tecnología y a lo mejor pero que además se sobrepuso al accidente que lo dejó en silla de ruedas ¿no? Así que y a él le dijeron en un momento no vas a poder volver a andar y él dijo sí y se propuso salir adelante y la verdad es que un tesón y una fuerza de voluntad increíbles que hizo que pudiera seguir adelante con su obra aun cuando estaba disminuido físicamente es decir la disminución física no fue para él un obstáculo ¿para usted? ¿para mí? ¿para vos? ¿no? Bueno la verdad me encantó este momentito ¿no? y digo simplemente esto hay gente que no merece este pueblo estos argentinos que tenemos como Chifri y como muchos como usted que nos está mirando todos los días hay gente que no nos merece vamos a ir a una nota que nos queda porque es maravillosa el cardenal Jorge Mario Bergoglio en una entrevista que le hicieron donde va a hablar de todo un poco ¿no? cuánta paz cuánta sapiencia qué buen hombre lo vamos a conocer como era antes de ser el Papa Francisco mire ¿no? 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 cómo se le ocurrió no le puedo decir él habrá sentido algo que lo tenía que hacer seguramente una inspiración del Espíritu Santo porque ya Pablo VI en un momento lo había hecho otro año otro año de la fe y fue una época muy tumultuosa Pablo VI dijo aquella frase el humo de Satanás ha entrado en la iglesia ¿no? una época muy difícil y él en ese año de la fe redactó ese bellísimo credo del pueblo de Dios pienso que estos tiempos no son más tranquilos que aquellos ¿no? y también hay otra pista que podemos seguir el Papa suele hablar de actitudes que en el fondo son idolátricas ¿no? como el relativismo el narcisismo el consumismo son cosas totalmente alejadas de lo que es la adoración al verdadero Dios por lo tanto son actitudes idolátricas ¿no? y en la sociedad actual se instalan continuamente nuevos ídolos llevados en el carro del consumismo ¿no es cierto? entonces la gente se engancha allí verdaderamente hay una necesidad muy grande de renovar la fe de rezar el credo con el corazón de decir creo en Jesús y el Papa de alguna manera nos dice lo que Pablo le decía a Timoteo acuérdate de Jesucristo o sea en este año acuérdate de Jesucristo renovar la fe revitalizarla la respuesta a toda esta idolatría reinante solamente la da Jesús y desde la cruz que es desde donde él reina negamos la cruz de Jesús negamos a Jesús y un dato interesante de este paganismo es un paganismo gnóstico ¿no es cierto? sí creo en Dios pero es un Dios un Dios así diluido casi un panteísmo pero un dato interesante de esto es la estadística de los gastos de cosas no necesarias en el orden mundial gastos de cosas necesarias alimentos medicina eso dejemos de lado de las cosas que no son necesarias de cosas superfluas el primer tope lo tienen las mascotas se gasta en mascotas en el primer nivel de gastos superfluos se idolatra la mascota está la idolatría de comprar alquilar tener un afecto que yo doy como quiero donde quiero sin la libertad de la respuesta ¿verdad? es toda una caricatura del amor y el segundo puesto lo lleva a la cosmetología cosméticos en el orden mundial no me acuerdo las cifras pero son millones y millones miles de millones que se gastan en estas dos cosas mientras tanto el Papa está hablando de los chicos que se mueren de hambre en continentes en vías de desarrollo África Asia América primero la mascota después si sobra algo le tiramos a los chicos pero y está hablando de la belleza del espíritu de la belleza del corazón que no tiene nada que ver con la belleza artificial del cosmético ¿verdad? o sea nos disfrazamos la belleza cuando no tenemos la belleza de Dios partamos de esto las virtudes todales son regalo puro don puro gracia pura que te la dan en el bautismo y te sella el alma con esas tres virtudes ¿no es cierto? o sea vienen con la inhabitación de la trinidad a tu corazón pero nadie las puede ni comprar ni conseguir por su esfuerzo son regalo puro de Dios evidentemente cuando nos metemos en un camino más de suficiencia o más pelagiano el regalo pasa a segundo lugar y entonces se debilita la fe se debilita la caridad se debilita la esperanza entonces lo más importante es lo que yo hago y acá recuerdo un midrash de un rabino del siglo XII más o menos de la época de Santo Tomás o siglo XIII por ahí él hablando de la torre de Babel explicaba cómo los hombres con ese afán de progresar empezaron bien pero terminaron mal y dónde estuvo la falla para construir la torre tenían que hacer los ladrillos para hacer los ladrillos tenían que ir a buscar la paja hacer el barro amasarlo cocinarlo y entonces un ladrillo valía mucho era el fruto de un esfuerzo muy grande entonces cuando subiendo se caía un ladrillo y se rompía era una tragedia porque se perdía mucho mucho de lo que se había invertido se caía un hombre y no había problema se suplía con otro esclavo cuando nosotros buscamos con esta actitud de tipo suficiente o pelagiana de edificarnos nosotros las referencias de fe de esperanza y de caridad y no recibir ese don que se nos da terminamos despreciando la imagen de Dios que es el hombre creado a imagen y semejanza eso como línea general respecto a la primacía de la caridad evidentemente la fe una vez que uno contempla desaparece por eso desaparece de San Pablo y la esperanza es esperar esa ancla una vez que uno llegó a la orilla saca el ancla ya está no tiene necesidad en cambio la caridad es la consumación total de ese germen puesto en el bautismo y por eso permanece evidentemente que nuestros pueblos tienen una gran reserva una reserva cultural y una reserva espiritual una reserva que la podemos poner en algunas imágenes que son general de todos los pueblos de América Latina las imágenes de Nuestra Señora la Madre la que nos trae a Jesús la que nos da calor de hogar en la Iglesia figura de la Iglesia y el Cristo crucificado que a veces es el Cristo alrededor de la Cruz como es el Señor de la Paciencia después de ser azotado y coronado de espina verdad o el Señor yacente muerto pero son como dos figuras muy de nuestros pueblos además de todas las devociones de santos que tienen pero la reserva está en esa referencia a que Dios es venido en carne y sufrió por nosotros esas son esas dos imágenes es venido en carne porque lo trae la Madre que es Madre de todos nosotros y muere por nosotros para darnos la vida esa referencia es una reserva de nuestros pueblos que lo lleva a ir adelante y da pie a esas virtudes de la solidaridad la ayuda la comprensión y todas esas cosas todavía no eso no ha sido destruido evidentemente que toda esta cultura que se propone incluso que se propone en los centros de estudios también y que se propone también como como conducta social está erosionando o tiende a erosionar esto pero pienso que esa piedad popular en el hondo sentido de la palabra como la denominaba Pablo VI en Evangelii Nunciandi o aparecida en en su documento esa piedad popular que tiene esa arraigambre de fe muy grande todavía es muy fuerte y y yo apuesto a la fe de nuestro pueblo como que el Señor nos dará la gracia a través de estas prácticas de piedad y de esta obediencia al Cristo que murió por nosotros y esa veneración a la madre poder salvarnos de esta corriente ¿no? de ese relativismo que que todo es igual dejaría una pregunta ¿no? ¿cómo rezas? Si Padre yo rezo yo le pido a Dios le doy gracias a Dios o a Jesús pido ayuda nada más solamente pedir y dar gracias gracias te pregunto sobre dos modos de oración ¿alabás a Dios? ¿das alabanza a Dios porque es tan grande como lo hacemos en la misa en el santos de la misa pero eso con tu corazón lo haces cuando te pones en la presencia de Dios? y otra pregunta ¿adorás a Dios? te anonadas frente a ese Dios grande y lo adorás porque es el único Dios para fortalecer la fe que tu oración además de ser perigüeña porque hay que ser muy perigüeño el católico es muy perigüeño además de ser perigüeña y de ser agradecida que tu oración sea alabadora y adoradora de Dios el católico ¡Gracias por ver el video! Si no le das a Dios ya tenés un sustituto Cualquiera, no sé cuál será Una mascota, un cosmético, no sé Y así compartíamos esta entrevista, ¿qué le pareció? Preciosa, serena, profundo, claro Y cómo termina, ¿no? Esta maravilla donde él nos está diciendo Bueno, cada uno adora a Dios O pone algún sustituto en lugar de Dios, ¿no? Qué importante entonces es que nuestra oración sea verdadera Que nuestra fe sea verdadera Sobre todo aprovechando este año de la fe Como explicaba el Santo Padre, ¿no? Retomando esa tradición Que también había tenido el Papa Palo VI Este año de la fe Entonces nos ayuda a redescubrir Decía el Papa Benedicto La belleza de la fe La fe, dice el Catecismo de Jóvenes El Catecismo de Jóvenes dice Que la fe es como si fuera un paracaídas ¿Por qué? Porque en primer lugar Yo tengo que confiar ¿Confiar en qué? En que quien armó ese paracaídas Lo hizo bien Y en segundo lugar Es un paracaídas Que cuando se abre ¿No? Se despliega Me sostiene Y entonces cuida mi vida Entonces en este año de la fe Recordar, ¿no? Seguir creciendo en la fe Por medio de la oración Por medio de la formación Por medio de la lectura Si es posible Por medio de la palabra de Dios Por medio de los sacramentos Por medio de la visita A algún enfermo A algún familiar A algún necesitado A algún preso De esas maneras ¿No? Crece la fe Qué lindo entonces poder Roque Queridos amigos Contar con este don precioso De la fe Y recordar esto Que el Santo Padre decía Si no ponemos a Dios En el lugar de la adoración Vamos a poner una mascota Vamos a poner un maquillaje Estuvo muy bueno Vamos a poner cualquier cosa Por eso Pidámosle al Señor Con esta bendición Que Él nos ayude Te pedimos Padre Que ayudes a cada uno A cada televidente A sus familiares Sus necesidades Y preocupaciones Te pedimos Que les des tu paz Que fortalezcas su fe Te pedimos Por sus corazones Y por sus mentes Te pedimos Que todo Bajo el paraguas de la fe Tenga una santa paz En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Gracias Padre Por el momento El rato que hemos compartido Y por los cuatro mates Cuatro mates locos Te vas a preocupar Nos encontramos con ustedes Mañana a la misma hora Desde este mismo lugar Con esta propuesta Que es Buenas y Santa Excelente jornada Hasta mañana ¡Gracias! Gracias!